¡Hola! ¡Alecantarca! ¡Hita de yo! ¡Orfeo Nacional! ¡Vista All Friends! ¡Buenos días! ¡Buenos días, presidente! ¡Alecantarca! ¡Viva! ¡Alecantarca! ¡Alecantarca! ¡No hay de ellos! ¡Vista All Friends! ¡Viva la presión! Soy el sargento primero Juan Soto, lutear de maderas del Orfeo Nacional de Carabineros. Yo ingresé en el año 2000 a la institución y en la banda de clarines, banda de guerra. Actualmente tengo 23 años de servicio. Cuando yo ingresé al Orfeo Nacional de Carabineros existía una persona que hacía desempeñar la labor de lutear, que era mi suficiental mayor, Eduardo Molina. Por ahí me empecé a acercar, a hablar con él y me interesó el asunto de lutería, me empezó a enseñar también algunas cositas, las cuales después yo fui perfeccionando y él me instó a seguir este arte de lutería. Bueno, es un oficio, es un arte, pero él me instó a iniciar este proyecto. Ingresé a estudiar lutería hace 6 años aproximadamente con el señor don Juan Carlos Herrera, el primer flautista de la Sinfónica de Chile. Posteriormente me fui a Argentina a hacer un curso con la Asociación Internacional de Lutería. Posteriormente dos veces en Colombia. Ahí me especialicé en maderas. También hice un curso de cuerdas, violines y metales. Pertenezco a la Asociación Latinoamericana de Lutieres. Nosotros como banda instrumental acá tenemos mucha variedad de instrumentos. Entonces hay funcionarios que tienen sus instrumentos defectuosos y la única persona que puede arreglarlo es el lutería. Soy Sergio Menares, soy CPR, profesional del Hospital Nacional de Carabineros de Chile. Y bueno, la música es muy importante dentro de la institución en el sentido de que da un plus y un acercamiento a la ciudadanía importante. También hacemos portadores culturales en cuanto a algunas presentaciones de algunas piezas musicales, tanto adoptas como arreglos de música popular. y con eso podemos hacer un acercamiento, como bien dije, a carabineros y dar a la comunidad también otro aporte que es la parte de la cultura y la espiritualidad del arte en la música. Música 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 En el día de la música, saludamos al Orfeón Nacional de Carabineros. Música